complejos. Afirma que todos poseemos la capacidad de diseñar y contribuir a resolver los desafíos del mundo. ¡Bienvenida a Lotte! Gracias por invitarme. Desgraciadamente no hablo español, así que voy a continuar en inglés. Bueno, lamento no poder hablar en español, pero ojalá pueda hacer mi presentación en inglés. Mi nombre es Lotte Stengley. Yo soy de Index Design para Mejorar la Vida, to Improve Life. Yo soy la directora del sector de educación y les voy a contar algo sobre cómo utilizamos la creatividad y los métodos de diseño en la educación. Estos niños están muy contentos, como los ven, simplemente han terminado una competencia y ganaron. Hicieron soluciones de diseño para ir de algo llamado de los refugiados a las ciudades y a los ciudadanos. Y cuando estos niños pueden hacer cosas de este tipo, pueden resolver un desafío global, entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Index Design to Improve Life es una organización sin fines de lucro. Tenemos la base en Copenhagen, pero estamos en todas partes del mundo. Estamos apoyando básicamente el desarrollo de soluciones sostenibles a desafíos globales, y eso es enorme, por supuesto. Así que en un minuto les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo eso se puede lograr. Voy a contarles algo de qué se trata el Design to Improve Life. Les voy a contar cómo trabajamos con procesos de diseño en la educación, y luego al final voy a contarles algunos buenos consejos personales que yo he experimentado, y que ustedes puedan necesitar cuando vayan a hacer cosas de esta naturaleza, diseños que mejoren la vida de las personas. Primero, el diseño en nuestra visión es para utilizar algo que realmente importa. Significa que si uno es un diseñador o diseñadora, diseñar tazas de té blancas ya no tiene mucho sentido, porque tenemos ya suficientes de ellas en el mundo. Lo que queremos hacer es utilizar el diseño de manera distinta. Nuestra definición del diseño es la siguiente. Diseñar es la capacidad humana para moldear y hacer nuestro ambiente de forma que satisfagan las necesidades y le dé significado a nuestras vidas. Y de esa manera, el diseño para mejorar las vidas ya no es solamente un sustantivo, sino que es un verbo, es algo que ustedes hacen. El INDEX, la empresa, desarrolla las soluciones sostenibles por el diseño de distintas maneras. Una de las cuales, como lo hacemos, es que inspiramos a las personas haciendo charlas, exhibiciones. Educamos a los niños, legisladores, políticos, científicos, profesores, todo tipo de personas en nuestros métodos de diseño y luego hacemos participar a la gente, involucrar a la gente, gente con dinero, con ideas. A veces es una muy buena idea combinar estos dos segmentos. Así que hacemos programas de aceleración para pequeños startups y los conectamos con los inversionistas. Y luego hacemos el premio INDEX, que puede ser interesante para ustedes, porque este premio INDEX es un premio bastante importante. Es el más importante del mundo con respecto a la cantidad de precios. Es de 500.000 euros. Creo que, no sé, muchos millones de pesos, no sé cuántos. El premio se da cada dos años y se da solamente un diseño que ha mejorado la vida de las personas. Si ustedes tienen una muy buena idea, que de hecho Arja ha resuelto un problema, entonces se podría nominar para este premio INDEX. Pero si ustedes están haciendo una capa o una taza de té blanca, seguramente no va a ganar nada. Este premio INDEX tiene la asistencia de más de 2.000 personas. Tenemos entre 1.000 y 2.000 nominaciones cada vez que le entregamos. Y estas nominaciones vienen de más de 100 países distintos. Voy a mostrarles ahora los cinco ganadores del 2015, que fue el último que entregamos. Tenemos uno nuevo en septiembre, el 2017. Pero del 2015 tuvimos cinco ganadores. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de qué tipo de diseño pueden ganar este premio. Este es el desafío. Y el primero que les voy a mostrar, que este va a tratar de resolver el desafío, para las personas con dificultades visuales, impedimentos visuales. Muchos de ellos viven en zonas remotas, países pobres. Y es muy difícil que se les hagan equipos de diagnósticos en estas áreas. Por lo tanto, hay una persona que inventó lo que se llama una rutina. Una rutina. Que simplemente es un examen simple de ojo. Un dispositivo que se coloca en un teléfono inteligente. Usted utiliza la cámara de este teléfono inteligente para hacer el diagnóstico de la enfermedad ocular. Y se transmite a un médico que, de hecho, puede hacer el diagnóstico en su clínica o hospital. Es muy fácil de hacerlo, barato. Y el doctor no tiene que estar en estas zonas remotas, ni el equipamiento tampoco. Otro desafío que alguien trató de resolver, ustedes pueden conocerlo, se trata de producir alimentos suficientes y de manera sustentable y sostenible. Esta solución ha sido realizada por una compañía en Singapur. Y hacen estos sistemas verticales que ustedes quizás ya los conocen. Es una manera barata de producir vegetales y sin transporte. Casi porque puede ser producido en el medio de las ciudades. Porque no necesitan tierra, un lugar específico. Se pueden hacer de manera vertical en estas granjas verticales. Otro desafío es que muchas personas en los países más pobres no tienen dinero para aprender un segundo idioma. Y es conocido que un segundo idioma, de hecho, puede sacarlos de la pobreza. Pero Duolingo, seguramente ustedes lo conocen, ha hecho un programa que se puede utilizar en los computadores, en su iPhone, teléfonos inteligentes, cualquier dispositivo. Y es una manera barata de aprender. De hecho, es sin costo para aprender un idioma nuevo. Y es fácil, se basa en los principios de juegos. Así que se pasa bien. Otro desafío es que no sigo utilizando un segundo idioma. Utilizando mucho poder, energía solar, ¿no es verdad? ¿Usted utiliza energía solar acá, bastante? El desafío con respecto a la energía solar es que no se puede almacenar la energía solar. Pero Tesla ha hecho una solución. Han hecho una batería casera que puede almacenar la energía del día y se puede utilizar en la noche. Porque esa siempre ha sido la mayor objeción de esta energía. Y lo último que les voy a mostrar es el plástico en los océanos, que es un desafío. Es una amenaza enorme a la fauna y a nosotros también. Pero hay muchas personas que están tratando de abordar este problema. Y uno de ellos es un muchacho de 17 años de Holanda, que tiene mucha habilidad. Y hizo también este dispositivo que limpia el océano. Y el sistema toma todos los plásticos del océano y los lleva de nuevo a la Tierra y se reutilizan por parte de la industria. Esto no se trata solamente de tener buenas ideas. Para tener una muy buena idea que pueda ser implementada y que pueda tener un impacto en el mundo, para hacer algo que realmente mejore la vida de las personas, uno tiene que tener algún tipo de una manera de hacerlo, un método. Y en INDEX hemos desarrollado este método. Y de hecho, se ha construido a partir de Humberto Maturana. Ustedes seguramente ya lo escucharon el lunes. Está construido a parte de su pensamiento de la autopoiesis. Es un compás para diseñar para la vida. Y consiste de cuatro fases. Y es una manera de utilizar el diseño para desarrollar estas soluciones. Es una herramienta de innovación. Y también puede ser una herramienta para la solución de problemas. Pero se basa en los métodos de diseño. Tenemos estas cuatro fases. Preparar, percibir, hacer un prototipo y producir. Y ahora seguramente les voy a presentar un video que está en español. Así que por favor escuchen. Diseño para mejorar la vida. Es una organización danesa sin ánimo de lucro. Que aboga por un diseño que mejore la vida de las personas. Y que sea ambiental, social y económicamente sostenible. Hemos observado la manera en cómo los diseñadores se enfrentan los desafíos globales. E inspirados en ello, hemos creado una forma para motivarle a hacer lo mismo. Son muchos los desafíos que enfrentar. Educación, contaminación, salud, transporte, pobreza, ciudades superpobladas. Y eso solo por mencionar algunos. Diseñar mejores soluciones es demasiado importante como para dejárselos solo a los diseñadores. Para diseñar soluciones atractivas y sostenibles, lo cual es muy divertido, necesitamos muchas personas creativas con muy variadas y diferentes habilidades. Algunas personas creen que el pensamiento de diseño provee las habilidades que necesitamos. En Index Design to Improve Life, insistimos en que el pensamiento de diseño no es suficiente. Necesitamos un diseño sostenible y centraron las personas para mejorar su vida en todas las profesiones y áreas de la vida. Aquí está el Design to Improve Life Compass. La brújula diseño para mejorar la vida le guiará a través de un proceso que resulta en soluciones de diseño para mejorar la vida, que pueden ser tangibles o intangibles. Un producto, un proceso, un sistema o un servicio. La brújula incluye cuatro fases. Preparar, percibir, prototipar y producir. En cada fase hay tres acciones y una sesión de resumen. Cada acción está soportada por varias técnicas, con el usuario siempre en el foco de todo. Durante el proceso, el progreso se evalúa respecto a tres parámetros. Form, Impact and Context. Forma, Impacto y Contexto. Estos parámetros son usados por Index para evaluar el diseño para mejorar la vida. La forma, se refiere a los materiales y superficies. El impacto, al impacto positivo sobre la vida de las personas. Y el contexto, al entorno donde se utilizará el diseño. En la fase de preparar, se obtiene una idea del proceso. Se crean equipos de diseño interdisciplinares y se identifica el desafío que se quiere abordar. Los equipos de diseño deberían ser personas de diferentes disciplinas y con diferentes habilidades, pues esta es la vía más segura para conseguir grandes ideas y estimular la creatividad. Los equipos exploran diferentes desafíos a los que potencialmente dirigirse. Estos se estructuran y organizan según su relevancia, tanto para los usuarios finales como para el diseñador. La organización de los retos permite elegir el que se desea trabajar. Después de trabajar a través de todas las acciones, junto con los otros equipos de diseño, se reflexiona sobre los aprendizajes y resultados. En una actividad de resumen y seguimiento, se evalúa si se debería volver atrás y rehacer parte del trabajo. Para dar comienzo a la fase de percibir, se identifica lo que se sabe, lo que se cree que sabe y lo que se necesita saber acerca del desafío. Fuentes y técnicas de investigación son usadas en esta fase, así como la identificación de los usuarios que se beneficiarán de la solución. Los resultados de la investigación generan la capacidad de combinar muchas ideas relevantes para el desafío. Ahora, analizar. Después se transforma el desafío en una tarea concreta. La fase de percibir concluye con un plan que consta de una descripción del desafío, el usuario, la tarea precisa y el conocimiento relevante adquirido. Este plan es la base del trabajo y es bastante importante, ya que impedirá desviarse del camino. En la fase de prototipar, se modelan las ideas de soluciones del diseño para mejorar la vida que se desean crear. Durante la acción de desarrollo, se revisa la solución mediante la consulta a los usuarios-personas, se mata la musa, se deja ir a los favoritos y se prueba, prueba, prueba. Esculpir, modelar, dibujar, cortar, plegar y pegar. Se da forma a la idea del diseño en un prototipo sencillo y se prueba en la vida real. Se prueba para verificar si el boceto del diseño es relevante para el desafío, si funciona para el usuario y si cumple las expectativas relacionadas en cuanto a los parámetros de forma, impacto y contexto. Probar dará información valiosa sobre el diseño y, por suerte, siempre se puede volver a fases anteriores y comenzar a generar nuevas ideas si se estuviera en el camino equivocado. Finalmente, la fase de producir es cuando se planifica la producción e implementación del diseño. Y después, se presenta el diseño y se obtiene realimentación del público elegido. En la acción recopilar, se ordena todo el material. Se decide qué incluir y qué eliminar para así contar la mejor historia del diseño para mejorar la vida. Al comunicar el diseño para mejorar la vida, el foco se centra en la forma, el impacto y el contexto, así como en la sostenibilidad social, ambiental y económica del diseño. Durante el resumen final, se evalúa el proceso, se reflexiona, se obtiene realimentación ida y vuelta y se celebra que se ha sido capaz de diseñar mejores soluciones para las personas. En Index Design to Improve Life, abogamos por el poder del diseño para mejorar la vida de las personas. Nos encantaría que se uniera. Ahora, a divertir. Espero que hayan comprendido lo que hicimos. Ella estaba hablando muy rápido, seguro, ¿no es verdad? Bueno, este tema es aplicable a distintos tipos de desafíos y es utilizable por cualquiera. Estos estudiantes son 6 a 8 años y han seguido este compás con sus profesores y han tratado de desarrollar estas soluciones. En Dinamarca hemos educado a más de 1.000 profesores y 8.000 niños con esta metodología. Y de hecho, estamos tratando de hacer lo que es un experimento muy entretenido. Le pedimos a todos los niños a la vez que aborden el mismo problema. Y tuvieron más de 1.000 soluciones distintas. Y son los gobiernos locales que ahora van a implementar algunas de las soluciones propuestas por los niños en las escuelas y la sociedad. Y es por eso que estas personas y estos niños están muy orgullosos. Ahora quiero contarles algunas experiencias personales sobre lo que es una muy buena idea de hacer cuando uno quiere resolver un problema de esta naturaleza. Porque el tipo de problemas que estamos hablando son desafíos globales enormes. Por lo tanto, no es tan simple. Por supuesto, no se puede hacer que un niño resuelva todo un desafío a nivel global. Eso no es posible. Estamos hablando de problemas difíciles, torcidos. Ya conocemos algunos problemas muy difíciles que no pueden ser resueltos solamente por una sola solución. Hay que tener distintas soluciones. Y además hay que tener una muy buena manera de trabajar para ser sistemáticos y para unir a gente de todos los lados de la sociedad con todo tipo de competencias para ser parte de las soluciones. Pero estos son algunos consejos que sí he compilado durante todo mi tiempo como educadora y como emprendedora. Pensar no es suficiente. Hay que comenzar. A veces la gente tiende a hablar mucho. Hay que crear un equipo importante. Hay que unir a las personas alrededor de uno que sepa sobre distintos temas en la vida. Y quizás colocar a alguien de afuera que realmente uno no espere que sea parte de la solución. Quizás él o ella. De hecho, pueda ser la persona que tenga la idea más inteligente, más brillante. ¿Hay alguien acá que sea un diseñador? ¿Diseñadores? No. ¿Nadie? ¿Ingenieros? ¿Físicos? ¿Biólogos? ¿Sí? Muy bien. Ustedes debieran tratar a veces de tomar a un diseñador en su grupo, en su equipo, cuando estén tratando de desarrollar algo nuevo, algo especial. Porque los diseñadores tienen métodos especiales y tienen ideas también novedosas sobre qué hacer. Viene con una perspectiva novedosa y eso puede ser interesante. Así que formen un equipo de gente con distintas habilidades que es muy importante que ustedes no hagan soluciones que sean las mismas personas y piensen igual que ustedes y que hagan lo mismo que ustedes. ¿Ok? Otra manera es que no pierdan su tiempo sin analizar el contenido. Ustedes saben, cuando ustedes hacen una solución, cuando hagan una solución, alguien tiene que utilizar eso. Y esa persona o esa sociedad o esta parte del mundo que va a utilizar su solución, ustedes tienen que hacer un análisis apropiado de eso. De lo contrario, no van a hacer que se haga nada y ni se va a implementar, ni va a ser eficiente. No pierdan su tiempo, entonces, si ustedes no analizan el contexto en el cual su solución se va a utilizar. Hay que hacerlo, hay que analizarlo. Hay otro consejo. Sigan preguntando por qué. Las cosas pueden ser entretenidas y ustedes conocen gente que está tan ocupada con pequeños detallitos, que se escapan con esos detalles y se olvidan preguntar por qué. De hecho, estamos haciendo eso. Sigan preguntando por qué, que los lleve entonces al centro del problema y realmente puedan encontrar una solución que se pueda implementar. Sigan preguntándose por qué. Y luego, tienen que estar en un lugar donde esté bien cometer errores. O quizás no esté bien. Quizás ustedes tienen que cada vez que hacen un error, tienen que hacer high five. Sí, cometí un error. Porque esa puede ser una muy buena idea, porque sí, los errores no van a ir a ninguna parte. Y luego, uno de los últimos acá. Sean pacientes. Tienen que invertir tiempo para involucrar a las personas. No es suficiente que ustedes estén sentados en un grupo de expertos y hagan y compartan sus soluciones y hacer sus invenciones y trabajen en soluciones. Ustedes tienen que involucrar a las personas alrededor, tienen que involucrar a las personas en las etapas más tempranas, personas que van a utilizar sus soluciones o que van a estar alrededor de ellas. ¿Sí? Y luego, lo último que quiero decir, el cambio es posible. Lo vemos siempre. Vayan y cuenten una buena historia. Cuenten una buena noticia. Es algo que necesitamos hoy día. Son buenas noticias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Lote por ser parte de Congreso Futuro 2017. Invitamos a los presentes a tomar un pequeño break para volver a las 18.10 horas a disfrutar el magnífico estreno de Terra Incógnita. Un documental que tiene como escenario las torres del Paine y la Antártica y que busca reflexionar sobre las grandes preguntas de la humanidad. A continuación, un breve break para continuar con la programación. ¡Ya volvemos!